hola estamos acá en otra parte de la reciente fallida específicamente estamos en el interior del centro de convenciones aquí donde hay una exposición podemos encontrar varios aparatos vamos a ver qué es lo que ofrecen aquí están jugando lotería es una de las novedades de la feria sí podemos encontrar varios artefactos presencia hasta una mesa de billar son pecabezas son pecabezas son pecabezas Gracias por ver el video Gracias por ver el video